¡Bueno Braxer! ¡Madre mía, nuevo episodio! ¡Nuevo episodio, chaval! Vamos ahí a tope Los subs, parece que les gustó, ¿eh? Seguir reventando ahí el like a tope y seguiremos subiendo Este pedazo de juego Vale, íbamos justo por aquí, lo que hemos hecho Lo único que hemos hecho es mejorarles la capacidad A la pistola, que nos ha costado 500 Ha pasado de tener Capacidad de 10 balas a 13 Como veis, el cargador O sea que guay Y después por aquí, creo que por aquí había un tesoro o algo así Vale, vale, ya sé cómo se baja Pero aquí me suena que había algo En plan secreto, tío Ahorita que me suena, pero si yo creo que No estoy seguro, Iván Llámame, loco, pero ¿No nos hemos pasado tú y yo juntos El juego? Yo creo que no, yo me lo pasé con Mega, compañero Bueno, me lo he pasado más de una vez, eh, yo creo Es que está muy guapo este juego Yo creo que tú y yo nos lo pasamos juntos, tío Puede ser alguna fase o algo, a lo mejor seguro Vale, mira, se baja por aquí Sí, por aquí está el tesoro Aquí está Recuerdo que hay un tesoro Bueno, tesoro Oro Eso El oro nos lo da los dos, ¿no? Sí, el oro es con... creo, eh No estoy seguro Sí, porque yo he visto ahora mismo repartirse Sí, sí, sí Vale, eh... Bueno, pues vamos al... Al siguiente sitio Ya sabéis que, chavales Si queréis que sigamos a tope Reventar el like y apoyar la serie Vemos que os gusta bastante Y la verdad es que mola mucho O sea, en plan... Este tipo de juegos me encanta Sí No sé, va... En plan de que va siempre apurado Sin balas Zombies por todos lados Te agobias Y todo Mola, mola un montón Vale, digo, es por aquí, eh Sí, sí, sí Estoy mirando a ver si... Eh... no sé Aquí creo que había... Una trampa o algo Mira Si ves balas rojas Déjamela, ¿vale? Que tú tienes... La metralleta esa No es que valga mucho, eh Yo uso más la pipa Vale, eso no se rompe, compañero Ya, ya Lo sé, pero... Por si acaso Vale, siempre me equivoco con esto Vale, tú tienes que subir por ahí Pero tenemos que ir adelante A coger la llave, recuerdo Vale, perfecto Aquí nos van a... A joder vivos, ¿no? ¿Quieres subirte tú ya? Venga, sí Ahí, creo que ahí arriba A coger la llave Ahora, en este momento En el que, pues, vosotros... Sí, veo la llave Si lo veis a doble pantalla Pues veis las dos vistas Porque ahora mismo Estamos haciendo cosas diferentes, ¿no? Él y yo No podemos entrar desde aquí Veo la llave allí en una estantería Pero no puedo... Tengo que bajar, eh Eh... no Creo que tienes que saltar A otro sitio o algo así ¿A otro sitio? No No puedo... No puedo saltar, eh Pues ahí tienes que hacer algo, eh Bueno, a lo mejor es después No lo sé No, no Ahora mismo no tengo que hacer nada Tiene uno detrás, eh, Cam Ya lo sé Toma Toma, doble combo Madre mía, menudo combo se ha llevado, ¿no? Vale, vale, buena, buena La llave está ahí arriba Vale, mira, tenemos que pasar desde allí Tenemos que subir por aquí Sí, sé que por... No, mira Sí, sí, sí Por aquí puedes subir tú también Sí, sí, lo sé, lo sé Sí, sí, me lo sé A ver, creo que aquí había algo Por ahí hay cajas con cosas, eh What the fuck Valicas, valicas Vale, vale Madre mía, cómo me siento los trucos, tío Porque hace mucho que ha jugado Pero te sigues recordando ¡Eh! Viene uno Cuidado, eh Que viene todo enciscado este Hostia, este me ha pillado Ahí está Toma Cuidado Aca por culo Buena ¿Te puedo estar otra vez? No Vale, por culo Eh, tú tienes que subir por aquí, compañero Vale A ver, ¿por dónde? Por aquí Vale Aquí sé dónde coge la llave, creo Sí, aquí sí Vale, ve tú por ahí Voy yo por aquí abajo Muy bien ¡Yepa! Aquí estoy yo Porque he venido Aquí tengo la llavecica Vale, guay Ha recogido la llave Mira, tengo Bárate ametrallador aquí Ojalá Y ahora me la pasa Sí, hostia Bajan un montón, eh ¿Bajan? Voy Vale, a ver Me pillan, eh ¡Ostras! Dale, dale, dale Vale Vale, vale Buena, buena Bien, bien Vamos bien, eh Siempre me equivoco Entre el cuchillo y el otro Vale, por aquí creo que se entra por otro sitio Vale, ven aquí que te dé Ven aquí que te dé Esto Eh, cómo se daba Aquí esto Dar Vale, perfecto Vale Por aquí creo que no había nada Lenticos, lenticos, eh Iván, lenticos que Eh, cuidado Aquí tiene que haber algo, tío Aquí hay dineros Eh, vienen, vienen, vienen Uy Se va uno para allá Vale, vale Está frito ya Vale Aquí No Ahora sí está frito Hay munición Voy a buscar A ver si hay algún tesoro aquí No Esto es para seguir, eh Claro, claro Si está en el camino, compañero ¡Ostras! ¡Hijo de puta! Cabrón, dale en la cabeza ¡No! Vale, buena Buena Toma Ahí está ¿Qué pasa? ¿Qué pasa de hostia, eh? Mira, sí, se reparte el oro para los dos, tío Vale, por aquí creo que no se podía entrar ¡Cuidado que viene uno! Vale Vale, sin cabeza ¡Qué buena, tío! Vale, aquí Ahí, ahí, la Buena, eso, eso, eso La nada incendiaria, bien Ahí ya tenemos Vale, se podía entrar por arriba Vale, voy yo por arriba Te meto por arriba, voy yo por aquí abajo ¿Qué cosa? Eh, espera, que me pone Que está cerrada de dentro Vale, sí, creo que te la tengo que abrir yo De otro lado O tú, o algo así Sí A ver Mira, aquí está para abrir Vale Vamos a ver Uy Perfecto Vale, no sé si nos tenemos que haber quedado en esa zona, eh Eh Bueno Podemos volver, ¿no? Madre mía, esta va a morir, eh Esta va a morir Vale Eh, vamos para atrás un momento Porque Porque eso era importante, ¿verdad? Creo que se entra por aquí Exactamente Vale, cartuchos, tío La escopeta sé dónde está, eh Buah, la escopeta sí que es la pasada, tío La escopeta podría llevarla tú Que tienes mejor puntería ¿Vale? Vale, te doy la metralleta si quieres Spray de primer auxilio Ya creado, eh Vale, guay Eh, vamos a ojear por aquí Aquí no hay más nada Dinero Que son importantes para mejorar las armas y demás Voy a recargar el arma ya que estoy Vale Y por aquí no hay nada más, creo, eh Voy a recargar yo Que me queda una balica Ahí Por recargar, vale Perfecto Y ya está Eh, no Mira qué pedazo de cofre, cabrón Eh, vale Esto después se vende, eh Estos tesoros No, no me da cuenta Vale, a ver Qué tengo por aquí Spray de primer auxilio Hierba verde Eh, a lo mejor debería darme una hierba, eh Que no Aunque sea la hierba Toma Porque no tengo Bueno, me da el spray Te da el spray, va Que, toma Toma, ¿quieres la hierba? No, no, no Si era para tener yo una de las dos cosas Solo Toma, toma Te curo ya ¿Vale? Lo que pasa es que No curo casi nada Teníamos que haberlo reservado para Para Si no, decía de gastarlo Decía de Aquí hace falta otra llave Vale Vale Si hace falta otra llave No, no, ya está, ya está Era esa la llave Voy a subir por arriba A ver lo que hay La escopeta Toma, vente La que te has cogido es la escopeta, ¿no? Sí, sí, sí Vente y te doy la metralleta Eh, creo que te la puedo dar desde aquí Dar, no Tienes que estar más cerca No, tengo que estar cerca Pongo esto aquí Aquí, así A ver Dar, no puedo ¿Tiene el inventario lleno? A ver, no Ah, vale No What? No puedo dártela A ver, mira, tal Solicitar Pero eso no es Vale, eh No puedo solicitarla Dar si puedo A ver No puedo dártela a la metralleta What? Ni la escopeta Ah, a lo mejor hay que cambiarlo desde el menú, eh ¿Desde el menú? ¿Qué menú? Eh, que desde aquí no se pueden pasar armas de uno a otro Tendría que ser desde el menú a lo mejor, eh Ah, vale, vale Bueno, pues la llevo yo de momento Sí, vale Dame las balas de tu... De tu pistola, porfa Toma Vale, gracias Vale Tú tienes la escopeta y la metralladora No la... Voy a intentar no usarla mucho Yo de mientras pueda uso la pistola Póntela, póntela en el primer... ¿Este? Sí Que te la pongas en el primer hueco Que va a la izquierda Si me gusta Bueno Eh... Seguimos Sabes que puedes cambiar con los botones, ¿no? Claro, claro Eso Tengo el acceso directo A ver, por aquí... Pero digo la metralladora Ah, sí No, es que no lo creo ni que la use Aquí está Madre mía Puede que sigan aquí, dice Interesante Te va a pegar un bocado, eh Sí, a lo mejor ahora sí que uso la escopeta, eh Dios ¡Que me come! ¡Qué cosa, tío! Yo que tú usaría la escopeta Ya... Hay que... Hay que petarle la cabeza, eh En cuanto pueda Ahora, ahora, ahora ¡Ay! ¡Corre! Aquí hay otro Me cago en todo Me viene, me viene este Me viene este Compañero, pero que esos son zombies normales Cuidado, cuidado que no te enganche el bicho ese, eh ¡Corran! ¡Quita! A ver Voy a tirarla al suelo y darle pisotones, eh Me coge Vale Esto es paciencia, un poco que ya está ¡Eh! ¡Cuidado detrás! Me apunta muy mal, tío Mi personaje apunta muy mal Vale, 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 vale Písala, písala ahí Acuchíllala No se puede No, 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 no Corre, corre, corre Hostia, cachazo me han pegado, tú Vienen más, eh Vale, esto tiene una fácil solución Todo la mierda Vale Vale Está muerto, está muerto Iván, detrás mío Me cago en todo No me quedan balas, tío A la cabeza Y patadita al canto Vale Guay, ya está todo, eh Aquí está anotado como una especie de reliquia Vale, perfecto Vale, vale Soy muy malo apuntando, tío Pero porque Vale, vale Déjamela a mí Eh, bueno No tengo casi balas de pistola Eh, mía, aquí tienes cartucho No, pero bueno Cartucho ¿Quieres que te dé unos cuantos? Eh, ¿sabe darme unos cuantos? No sé, tío Bueno, la próxima vez me dejas coger a mí Vale, por aquí Vale, esto nada Uy, qué susto La suma a ver se vea algo Pero no hay gran cosa Vale, por aquí Eh, vamos por aquí Abre Esto ya sí es otra zona Vale Espérate, ¿cómo era? Creo que hemos viento de control, eh Vale, ¿vienen dos por arriba? Sí, sí, lo veo Cuidado, detrás Hostia, vienen mucho, tú Pues... Ahora que apañas ¿Qué haces con el cuchillo, loco? Vale Aquí hay algo Eh Dale, dale, dale Vale, bueno No podía darle, tío No sé por qué Joder, es que con lo de recargar siempre me confundo, tío Hasta que no me lo chico Sí, me vas a vivir también Es que son los controles más raros a los que he jugado, tío Aquí no sé si había algo, pero es que no Sí, mira, aquí sí ¿Dónde? Aquí Mira, aquí tienes cartucho Aquí tienes balas No, ya cogí unas cuantas Bueno, cojo, coge Tienes... Vale, cojo yo Vale, perfecto Vale, creo que aquí ya pasamos una nueva etapa, eh No lo sé, seguro No sé Llevamos 14 minutos Llevamos poquito, eh Pero bueno, chicos Esto la verdad es que a mí A mí me gusta mucho, tío Este tipo de juegos cooperativos No sé, es que me encanta Así Vale, vale Lo único que no me gusta Madre mía, qué grito, tú Lo único que no me gusta son los controles Pero los controles lo que hacen es que te dan más emoción, tío Porque yo estoy ahora mismo sudando, eh No es que los controles son para eso, tío Están en plan más ortopédicos para que se te echen encima los zombies Sí, 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 sí Qué cabrón, eh ¿Veis por aquí yo? No, por aquí no hay A ver, nada, nada Ratas Sí matame una ratilla Podrás probarlo A ver Ya que tengo Seguro que no la mato ni de coña Nah, quita Eh Hostia, vale, vale Me acuerdo de esto Espera, espera Que voy Sí ¿Te acuerdas? Sí, el oro se reparte, tío Examinar Madre mía A ver Vale Unas cuantas palitas Vamos, vamos A ver esto Aquí, aquí Se están oyendo zombos, eh Vale, cojo yo el dinero Coge tú las balas Perfecto ¿Cuántas balas de escopeta tienes? Aquí recuerdo que aquí había que saltar Balas de escopeta, no sé Pero las escopetas solo uso en caso de emergencia Tengo 11 Aquí Resident Evil es pistola, tío Y escopeta en plan Escasas veces Ok, ok A ver Lo que sucede ahora Madre mía, tú que botingue, ¿no? Tú chapapote Está todo hecho mierda Uy, ese Qué mal rollo que me da Algo nos atacó Algo nos atacó Irving Conseguí escapar Irving Vamos persiguiendo a Irving Una trampa Es un disco duro Con información Muerto Muerto Muerto, murió y matado No, tú Mira, soy hermosa, tío Y yo tengo un brazo que flipa Pero ese brazo no es normal No es normal Estás metido Estás metido Que me de unos pinchazos Hijo que te has quedado loco Vamos Cuando le das un abrazo a alguien Eres como una boda constrista Vale, vale Vale Tenemos que ir al Al vehículo del almacén Creo que sí Madre mía, ¿eh? Ya están ligando Sí, sí, sí Somos tú y yo, Iván Somos putos, vamos Voy a estar aquí Bata ametralladora A ver Y aquí creo que no hay más nada Nada más que aquello de allí Pilla ¿Qué? Vale Bala de pistolita Tengo 54 Así que ya no tengo miedo Creo que ya está Vamos para adelante Sí, por favor Aquí hemos venido Vale, compadre Vámonos Vámonos, mono Ahora el ascensor ¿No había una forma De arrastrarse por el suelo O algo de eso? Aquí ¿No habría una placa de estas? No, creo que no Es que había una especie De discos, tío Que había que darle A ver si me lo sé Algunos me lo sé Cuando pasemos Pero hay otros Que no me acuerdo, tío O sea, hace muchísimo tiempo Claro Es que estamos hablando Hace cuatro o cinco años, ¿eh? Es que está muy guapo Me da cuenta Una vez se nos reparte Se nos reparte el oro Vamos a ver Cómo va a ir a Miguel ¿Y cómo se dan Unas poquitas de balas? Eh, no lo sé Tenemos que mirar Hostia, compañero Me acuerdo de esto Hostias, compañero Coge, coge balas De... De esto, tú Que te van a hacer falta Esta está cerrada Ven, 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 ven ¿De qué? Que cojas balas Tengo 54 malas del cargador 13 Vale, guay Esta estaba cerrada, ¿no? O sea, que ahora vienen Por aquí un montón No, no, no No, aquí viene un bicho gigante Que alucinas, tío Sí No sé Me acuerdo, pero... Uf Hay que quemarlo, ¿eh? Sí, ¿te acuerdas de esto? Sí, sí, sí Bueno, se puede matar También normal Pero si lo quemamos, mejor Y cuidado con los bidones ¿Vale? Vale Munición Aquí coge todo lo que puedas pillar Tiene más la hierba Llave del horno Vale, ahora has cogido la llave Guay No me vayas a quemar, ¿eh? Bala de a metroidora tiene aquí, Iván Vale Eh, lleno, me dice Lleno, pues las cojo yo Eh, toma No, no, no Toma, toma Vale Me voy a poner Ahora sí que me voy a poner Esto aquí Ponte la escopetica y tal Recargo Vale, vale Vale, esto se enciende desde aquí, ¿eh? Sí, sí ¿Tienes la llave tú? Eh, no La has cogido tú Bueno, la tenemos los dos, creo ¿No te sale arriba a la derecha? Eh, arriba a la izquierda me sale a mí Vale, entonces Ya tengo todo cargado Eh, me voy a poner Creo que Me voy a poner la granada incendiaria abajo Porque seguramente lo tengamos que usar También los bidones, recuerda que son para matar al bicho Y aquí hay otra planta Coge esta planta, anda Y darte una fusión ¿Dónde estás? Ah, vale ¿Qué? No, no, si no tengo No tengo para nada O sea, fusión Claro Dos verdes A ver, combinar con esta Ahí está Y esto Eh, vale Ahora salimos aquí y va a venir el bicho, ¿eh? Vale, salimos donde? Aquí Vale Uf Hay que ir a la zona esa Sí, sí, hay que ir a la zona Petar los bidones Quemarlo dentro del horno Flipa, ¿eh? Ojito, ¿eh? Con el bicho Vale, pero vamos corriendo, ¿eh? Sí, sí, el bicho Recuerdo que tampoco era muy rápido Sí, era muy lento Pero se, como que se mete debajo del suelo Y te sale por otro sitio, ¿eh? Sí ¿Ves? De eso yo no me acordaba Vale, yo creo que entre dos se puede hacer Te he dicho que sí Porque no tenía ni puta idea Y también dentro del cuerpo tiene como unas bolas, ¿eh? Hay que darle las bolas Eso es verdad De eso sí también me acuerdo Pero de momento vamos a correr Y seguramente lo podamos hacer perfecto A correr tú Casi sin gastar balas, ¿eh? Sí Vale, vamos por aquí Eh... Deberíamos haberlo metido por el otro lado Tranqui, bueno Se puede ir por otro sitio Si es para petar los bidones O lo que sea Vale Pétale... Métete aquí dentro conmigo Ah, espérate O no, mira Yo voy... Voy por el otro lado Para ir dándole... Hostia, no hay que cerrar por ahí Vale Voy yo por este lado, ¿vale? Vale, ¿eh? Vale, vale, vale Da la vuelta, da la vuelta Sí, sí, sí Estoy dando ¡Hostia! Que no me acordaba de eso Sí que no me acordaba Sus muelas, tú Voy caos ya, ¿eh? Vale, vale, dale, 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 dale Se sale, ¿eh? Yo creo No, ha salido No ha salido Ha salido, tío, mierda Joder, pues Estamos jodiditos Estamos jodidos, ¿eh? Jura Messi puede Eh... Sí Cuidado, cuidado Quédate, quédate Vale, le doy ¿Puedo darle? No puedo Creo que solo soy yo, tío Sal, 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 sal de ahí Estoy fuera, estoy fuera Salga por mí, salga por mí, salga por mí Salga de ahí, me refiero de ahí De ahí Vale, vamos a reventarle este bidón Vale Vamos a reventarle ese bidón Revientaselo tú, ¿vale? Mientras yo le doy la vuelta ¡Mierda! Se me ha puesto en medio del bidón Ahora Vale, ahora Vale Corre Corro, 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 corro Tienes que darle prácticamente cuando esté entrando, ¿eh? Vale, dale, 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 dale Ya le he dado, ya le he dado No sé si va a salir, ¿eh? No, no sale, no sale, no sale ¡Que sale! ¡No! ¡Que sale! ¡Vale, vale! Lo hemos atrapado, lo hemos atrapado Bien, bien, bien Ahora sí Ahí está, ahí está Vale, perfecto Creo que ya estaba, ¿no? No, no, no Sí, sí, sí Bueno, depende Si no lo hacían nada más Creo que había que hacerlo dos veces Vale Perfecto, tío Vale, guay Le hemos reventado dos bidones Y encima de todo le hemos hecho eso A ver qué premio nos da, tío Eh, la llave Básicamente Sí, bueno, pero O nada No, la llave ya la teníamos La llave de la puerta Sí Vale, vámonos Vale ¡Vamos, compañero! Vale Perfecto Te ha dejado caótico, eh Eh, me ha dado un golpe Que, bueno, me ha enganchado Más que nada Vale Aquí No me acuerdo bien Pero creo que Yo sí, sé que aquí había algo En plan bala Eh Coge tú las otras dos Tengo, tengo muchas, eh Y yo 40 también Vale, vale Pues las pillo yo Aquí cogemos el ascensor Vamos Y nos vamos, compañero Vale, perfecto Menudo bicharrago tú, eh Creo que aquí hemos terminado, eh Estoy seguro No, no Yo creo que no Vale Nos falta algo más, eh Nos falta algo Seguro O la cinemática O la cinemática, ya está No sé Sí, es cinemática, creo Aquí sí que hay una de estas Para romper, tío Aquí sí que lo sé Aquí creo que nos estaba viendo El tío este Sí, mira El Irving este de los cojones Sí, mira, mira ¿Visto? Dios, ¿te acuerdas de ese tío? Del de la derecha Qué guapo se ve el juego, tío O sea, flipa, eh Se ve muy bien, tío Si ya se veía bien Cuando estábamos en PS3 Imagínate ahora Qué flipa, tío No hay mucho cambio Y tal Pero sí, sí, se nota La claridad, sobre todo Sí, sí Se ve todo mucho más definido Pero que es que ya se veía Que flipa, eh Yo flipé, tío Cuando no fue Vale, vale Está viendo el coche La tía O no Algo de ese plan Soy hermosa Sin refuerzo Dice que ya están en camino ¿Qué po' Delta ya está en camino? Esto es increíble Esto es increíble Pues nada Nos toca a nosotros dos Salvar al puto mundo Pero ¿por qué somos los putos? Vamos, chaval Capítulo terminado, compañero Sí, señor Muy bien Muy bien Oh, he hecho rango S Vamos Sí, señor Lo único malo que hemos hecho Es el tiempo Lo demás he hecho S Sí Bueno, a mí me ha faltado Vencer más enemigos Pero claro Y la precisión un poco Si hubiera vencido Un enemigo Es que yo la precisión, tío Es fatal, eh Fatalítica Fatalítica Bueno, chavales Yo creo que lo podemos dejar por aquí Esperemos que os haya molado Ya sabéis, eso sí Reventar el botón de like a saco Y nada Bueno, nos vemos en el próximo Adiós Hasta luego ¡No! 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 Gracias.